Gracias, buenas tardes. Los capturados es el padre y su hijo menor de edad, quienes aprovecharon las horas de la noche para sacar del coliseo de ese municipio 10 bultos de cemento. Según el informe policial, estas ayudas corresponden a las que se les entregan a los danificados por la ola invernal. Los cuales manifiestan que en la oportunidad de este incidente, pues que tomaron los 10 bultos de cemento, son puestos a disposición de la Fiscalía Local de Pamplona y Policía de Infancia y Adolescencia como tal. La pronta reacción de la policía obedeció al llamado que hizo la misma comunidad, quien informó que en el lugar había presencia de personas desconocidas que estaban sacando el material de las ayudas humanitarias. Siendo las 10 y media de la noche, personal adscrito en la estación de policía Cacota, se nos es informado que dos personas se encuentran sacando material, el cual ha sido asignado para la gente que ha sido afectada por la ola invernal, que era un vehículo color rojo, razón por la cual se desplazan las unidades de la estación de policía. Estas dos personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes. Con la cámara de Eduard Suárez, les informó para Oriente Noticias, Dolis y Omar Aniño. Gracias.